Hola que tal chicos como están? Aquí Mech, el día de hoy les traigo una guía avanzada y mecánica de real Vamos a ver que truquitos o que cancelaciones de animaciones podemos llegar a hacer para sacarle el mejor rendimiento del campeón Lo primero que vamos a hacer si queremos masterizar este campeón es jugar con los hechizos rápidos Y jugaremos sin indicadores de habilidad ¿Por qué razón? Porque real es un campeón que tiene básicamente todas sus habilidades son skillshots Entonces a la hora de usar los hechizos normales vamos a tener que hacer Q, clic izquierdo, W, clic izquierdo, E, clic izquierdo, R, clic izquierdo Nos vamos a demorar un montón a la hora de sacar los combos Entonces lo mejor es colocar los hechizos rápidos para que pues, como su nombre lo indica, sacar los combos muchísimo más rápido Bueno, para esta guía voy a ir explicando los detalles con cada una de sus habilidades Vamos a empezar con su pasiva Lo que hace es que nos da 10% de velocidad de ataque durante 6 segundos cada vez que atinamos una habilidad Pero lo importante es que se puede acumular hasta 5 veces Esto significa que si tenemos la pasiva al máximo tendremos 50% de velocidad de ataque adicional Básicamente esto es lo mismo que tener 2 arcos recurvados únicamente que gratis Entonces lo que vamos a buscar con esta habilidad es siempre tenerla en 4 o tenerla en 3 Para que cuando intercambiemos daño con el objetivo le metamos una habilidad, otra habilidad Y ya tengamos los 5 stacks y estemos haciendo la mayor cantidad de daño posible Esto diferencia mucho en el real bueno y en el real malo Porque por ejemplo a la hora de estar en una pelea de equipo, 50% de velocidad de ataque Pueden hacer la diferencia así, pueden ser 5 básicos más O sea, entre más tiempo dure la pelea, más importante va a ser mantener la pasiva al máximo Así que no se les olvide Bueno, ahora vamos a entrar a mi sección favorita que es el Q Flash Básicamente no es nada del otro mundo Es simplemente como su nombre lo indica, tirar la Q primero y luego flashear Esto sirve básicamente para dos cosas Primero para alcanzar a objetivos que están detrás de otro objetivo Y segundo para alcanzar a objetivos que ya se nos salieron de rango A primera vista puede parecer que esto es muy básico Pero el 85% de todos los jugadores de real no lo hacen Primero flashean y luego tiran la Q Lo cual hace que la animación salga muchísimo más lenta Y sea mucho más fácil para el oponente reaccionar y flashearse la Q de real Hacer esto literalmente es muy fácil Únicamente tienes que tirar la Q y luego tienes que flashear Lo contrario a lo que normalmente hacen todas las personas Que es que flashean primero y luego tiran la Q Si tú eres esta persona es mucho más fácil reaccionar a esto A una persona que se te flashea primero A reaccionar a una persona que te tira la Q primero O sea, sencillamente no te esperas que la Q te impacte Si ven que esto es mucho más complicado de esquivar O sea, sencillamente no te da el tiempo de reacción para esquivarlo Ahora, hay un tercer caso para los tryhards y para los coreanos que les estoy viendo Que es lanzar la Q como si fuera invisible o como si atravesara objetivos Sencillamente tenemos que hacer el Q flash que les acabo de enseñar Pero vamos a esperar 0.20 segundos antes de flashearse No flasheamos instantáneamente, sino esperamos un poquitico Y esto va a hacer que la Q como que se buguee, entre comillas Otro consejo es que no siempre lo mejor es tirar la Q a lo loco Fíjense en este flip les voy a mostrar Y vean como me espero para lanzar la Q Y Jin empieza como a zigzaguear Como que me la está esquivando Pero yo no le estoy tirando nada Esto es muy importante porque así le metemos presión psicológica al enemigo Y no sabe cuando le vamos a tirar la Q Y al empezar a zigzaguear Vamos a cortar la distancia Y evidentemente lo vamos a matar O va a ser mucho más fácil atinar nuestra Q Porque el objetivo va a estar más cerca Así que sabiendo esto, si están persiguiendo a alguien No vayan a empezar a tirar la Q a lo loco Sino primero zoneen un poquitico Dejen que el otro zigzaguee Y luego toman la decisión de si lo mejor es tirar la Q O tirar un básico Fuera de esto no hay mucho más que decir Básicamente detalles chiquitos Pero muy básicos En plan si vamos a realizar un arbusto Pues tiramos la Q primero antes de guardiar Con eso sabemos si hay un objetivo O si no hay un objetivo A la hora de hacer objetivos Es mejor lanzar la Q cuerpo a cuerpo Porque así la vamos a tener mucho más rápido Ya que va a impactar más rápido Bueno pasamos con la W Básicamente es lo mismo que con la Q Podemos hacer W flash No voy a profundizar mucho Porque ya pues ustedes saben como es Simplemente es practicarlo Pero lo que tenemos que tener en cuenta Es que al detonar la W con una habilidad Ya sea con la Q O ya sea con la E Vamos a recuperar un poquito de mana Vamos a recuperar el costo de la habilidad Más 60 adicional Significa que si hacemos una WQ Vamos a terminar con más mana Que con el que comenzamos Entonces es muy importante en fase de líneas Tratar de tradear con una buena WQ Con esto de manera no se nos va a acabar tan rápido Vamos a pasar con la E Y vamos a pasar con mi verdadero truco favorito ¿Se acuerdan que les dije que mi favorito era el Q flash? Pues mentí Como tu ex Para hacer este truco es básicamente lo mismo Simplemente vamos a tirar la E primero Y luego el flash Y se va a ver así Esto puede parecer muy básico Pero es increíblemente letal Recuerden que en la E dispara un proyectil Al objetivo más cercano Eso quiere decir que cuando flashemos Vamos a atacar inmediatamente al enemigo O sea ni siquiera nos vamos a demorar en castear Simplemente la habilidad va a salir demasiado rápido Que el otro ni siquiera va a poder reaccionar Quiero que se fijen al clip que está saliendo en pantalla Vean como en el momento en el que Ginga está el flash Yo hago mi E flash Y básicamente lo mato O sea el disparo sale muy rápido de a quemarropa Que no tienes tiempo para reaccionar Esto también sirve para apuntar Recordemos que la E dispara el proyectil al objetivo más cercano Al yo usar mi flash Tengo un 100% de seguridad De que mi proyectil va a impactar en el campeón que quiero Con este pequeño tip También podremos remontar muchas ranques Porque las personas se confían Y no tienen esto en cuenta Fíjense en el clip en pantalla Sacó el shutdown del top laner enemigo Y luego con el E flash Dejó al equipo enemigo sin AD carry Esta es una partida que íbamos perdiendo Si se dan cuenta íbamos 19-23 en kills Íbamos 3 torres abajo Íbamos un inhibidor abajo Y sacando este shutdown Y dejando al AD carry enemigo fuera de combate Podemos ganar esta pelea de equipo Aguantar el inhibidor de abajo Y remontar la partida También hay que tener en cuenta Que la E a pesar de atacar al objetivo más cercano en el rango Siempre va a priorizar al objetivo que tenga la W encima Así no importa hacia qué lugar la lancemos Si algún objetivo tiene W La E siempre lo va a priorizar Pero muchas veces va a pasar que nosotros tenemos la W en enfriamiento Y necesitamos burstear este objetivo Entonces es cuando el E flash Nos puede llegar a servir Para hacerle focus mucho más fácil Otro pequeño tip es que con la E real Podemos buggear ciertas habilidades de los enemigos Como lo están viendo en pantalla Le buggeamos el gancho al nauti Esto también lo podemos hacer con Blitzcrank Y tenemos que lanzar la E justo antes de que la habilidad nos impacte Si eres una persona que sufre mucho cuando piquean un Blitzcrank en el otro equipo El real es una muy buena opción Porque básicamente inutilizas al soporte enemigo a la hora de que te vaya a agarrar Eso sí, no funciona con todo Si no es que vayan a hacerle eso a un pike Porque un pike los agarra y a mimir Ya para finalizar con la E Les voy a dejar este truquito Que es para poder atinar la Q y la W De manera automática al usar la E Resulta que cuando nosotros usamos la E El real va a ver de frente al objetivo al cual está pegando Por lo cual si yo utilizo mi E acá Y luego uso mi Q y mi W Siempre le voy a pegar al objetivo Pero esto únicamente se cumple si utilizo la E dentro de mi rango Entonces vean que a pesar de que voy a apuntar como que hacia el lado de atrás Si dejo mi mouse quieto Y uso la W y la Q Siempre le voy a pegar al objetivo Entonces acá ustedes dirán ¿Qué utilidad tiene esto? Realmente yo no se los recomiendo tanto Porque siento que es mucho mejor apuntar de manera manual Pero hay situaciones en las que esto es útil Ahora mismo no tengo un clip mío haciendo esto Porque hace rato que no me pasa Y pues no lo tengo guardado Pero les voy a dejar un clip de Canon Minion Que básicamente nos muestra Cómo podemos pegarle al Chaco Mientras está invisible Es útil contra objetivos invisibles Por ejemplo si estamos en línea Vamos jugando contra un Twitch Y el Twitch es invisible justo en el último momento Cuando damos la E Dejamos el cursor quieto Hacemos WQ y le podemos atinar las otras habilidades Finalmente tenemos los consejos con la Ultimate Como primer dato es que nunca lancemos la ulti en línea recta La persona al escuchar la canalización de la ulti La va a esquivar hacia arriba O la va a esquivar hacia abajo Y nosotros vamos a forzarla a que caiga ahí Entonces si yo quiero que la persona se mueva hacia arriba Me voy a mover hacia abajo Y la Ultimate la voy a tirar ligeramente hacia el lado superior Ella por inercia al alejarse de mí Se va a mover arriba y se va a comer la ulti Por el contrario Si yo quiero que la esquive hacia abajo Entonces me muevo ligeramente hacia arriba Y la lanzo ligeramente hacia abajo No en todos los casos va a salir así Pero siempre vamos a tratar de tirar la ulti como la deada Así como de pa' un ladito Para que cuando la persona esquive Haya más posibilidades de impactar la habilidad También hay que tener en cuenta Que normalmente las personas para esquivar la ulti Se mal posicionan un poquito Entonces no estaría mal Que combinemos la ulti con alguno de los truquitos Que aprendimos antes Y podemos sacar kills muy fácil Otro tipo importante Es que tenemos que tratar de abrir las peleas de equipo Con nuestra ulti Porque con eso En el momento en el que nosotros vamos a empezar a dar autoataques Ya tenemos la pasiva en 4 o en 5 Y va a hacer que nuestro rendimiento O nuestra cantidad de básicos Sea muchísimo mayor a la hora de pelear También hay que resaltar que esta habilidad es global Así que normalmente vamos a tener que estar pendientes del mapa A ver si hay algún enemigo bajito de vida Que alguien rotando Que alguien baqueando Por ejemplo aquí está Kaisa Que se queda baqueando Lastimosamente yo tenía visión Y la matamos Pero hay que estar pendientes Si nosotros no estamos viendo el mapa No vamos a poder sacar kills Y para finalizar Como último consejo Recuerden que la ultimate de real Da visión Así que si no tenemos visión En un varón O en un dragón No estaría mal Utilizar la ulti Como recurso Para pues mirar Si lo están haciendo o no Esto sería todo por esta guía Muchachos Espero que haya sido de su agrado Espero que hayan aprendido Una que otra cosita Si hay algo que saben Que no está en la guía No duden en comentarlo Para que nos retroalimentemos Entre todos También decirles que Pues hago directo Todas las mañanas Menos hoy Porque hice este video Pero pues Están cordialmente invitados Por aquí voy a dejar el enlace Y pues nada Muchísimas gracias Gracias por haberse pasado ¡Suscríbete al canal!